Ingeniería Municipal se encuentra realizando diferentes trabajos en el casco urbano y uno de los barrios que ha sido beneficiado es Barrio La Isla. En el sector de Barrio La Isla se va a atender todo lo que es la red vial no pavimentada, vamos a estar trabajando en todo lo que es la terracería, vamos a estar trabajando alrededor de unos 3-4 semanas durante todo ese previo, son alrededor de 18 kilómetros de terracería que se van a atender y de igual manera estamos a la espera que se pueda definir qué empresa es la que va a realizar los trabajos para que podamos comenzar con el mismo. La inversión de este trabajo será de un millón de lempiras, donde se revisarán 18 kilómetros de terracería. La inversión del mantenimiento anda alrededor de un millón de lempiras, 18 kilómetros que se van a estar atendiendo, en ese sentido lo que se realiza es la escarificación, la conformación, la perfilación de las cunetas con su respectiva compactación y la humedad que nos permite aumentar mejor la compactación y maximizar lo que es la durabilidad de la calle. Asimismo, se espera que este trabajo tenga una duración de alrededor 15 días para que esté finalizado. Esperamos en un lapso de unos 15 días poder estar iniciando, ahorita estamos terminando unos trabajos que tenemos en el sector de las San Judas, la Herrero, verdad, y otros trabajos que se están terminando hoy en día en el sector de Vía Guadalupe. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz, en Cámaras Enrique Cruz.